Sí, bueno, es alentador que el día de hoy haya iniciado ya la vacunación fuera de la Ciudad de México, ya en algunas entidades de la República, todo esto, pues sin duda es positivo, es alentador, sí, pero como bien lo señalas, esto sigue siendo un esfuerzo pequeño para el tamaño del problema que estamos enfrentando. Inicialmente se está hablando, o los reportes que se dieron el día de ayer en la conferencia de prensa, se hablaba de que semanalmente van a estar llegando cuatrocientas mil dosis de vacunas. Esto está muy bien, pero cuatrocientas mil dosis de vacunas alcanzan en la realidad a vacunar solamente a doscientas mil personas, porque esta vacuna requiere dos dosis. Entonces, se habla que entre enero y febrero se va a tener vacunado a todos los miembros de a los profesionales de la salud, pero es que preocupa mucho que parece que no se hacen bien las cuentas o se tienen este mal calculado la dimensión de la de la del reto que se tiene por delante. Vamos a hablar de los profesionales de la salud, estamos hablando de más de un millón de personas. Preocupa mucho que se hable solo de vacunar a aquellos profesionales que trabajan en el sector público y no en el sector privado. Cuando el sector privado, pues, es un brazo importantísimo en la lucha contra COVID durante la pandemia. Entonces, sí preocupa que no se considere a los profesionales de la salud que elaboran en hospitales privados, en clínicas y hospitales privados, ¿no? Este es uno. Pero vamos a decir, tenemos un millón, hagamos una cuenta rápida. Si van a estar llegando cuatrocientas mil dosis a la semana, esto quiere decir que alcanza para inmunizar, en términos generales, para inmunizar a doscientas mil personas. Doscientas mil personas, si tenemos más de un millón, redondiéndolo en un millón, esto llevaría cinco semanas. Pero cuidado, porque los que se vacunen hoy dentro de tres semanas requieren su segunda dosis. Y no se está hablando de cómo es que se está solucionando la logística para que las personas que requieran su segunda dosis dentro de veintiún días, la reciban. Quiere decir que entonces, a partir de la tercera semana, esas doscientas mil dosis que llegan, deben ser destinadas a los primeros dos cientos mil que fueron vacunados. Queriendo decir que si solo llegan cuatrocientas mil, pues entonces ya no alcanza para seguir esa misma secuencia. No veo que se pueda tener, si se hace bien la matemática, no veo que se pueda tener a más de un millón de personas vacunadas en las siguientes cinco semanas con sus dos dosis, es decir, inmunizadas, con la secuencia de inmunización completa. Esto es por una parte, pero ahora, el punto aquí más preocupante es que si nos vamos a ir al ritmo de cuatrocientas mil dosis semanales, necesitamos entender que para que en México controlemos la pandemia vía la vacunación, requerimos que entre el setenta y el ochenta por ciento de nuestra población esté inmunizada. El setenta o el ochenta por ciento de una población como la nuestra, que es de ciento veintinueve millones de habitantes, estamos hablando entre noventa y ciento tres millones de personas. Entre noventa y ciento tres millones de personas inmunizadas. Si llegan cuatrocientas mil dosis a la semana, estos son dos cientos mil inmunizados a la semana. Para alcanzar noventa millones, esto requeriría cuatrocientas cincuenta y un semanas, queriendo decir, ocho punto siete años para inmunizar al setenta por ciento de la población. Esto pues desde luego no es aceptable. Ahora es muy causa mucha expectativa, causa mucha felicidad ver que ya haya profesionales de la salud que están poniendo el brazo, que se les está inmunizando, pero para terminar de inmunizar hoy en la mañana, me preocupa mucho que el discurso esté tan apartado de la realidad de las cifras, porque en la mañana nuestro señor presidente dijo, dentro de muy poco va a estar todo el pueblo mexicano vacunado, para que dentro de muy poco, y esto si decimos dentro de un año, unas un año tiene cincuenta y dos semanas, para que en cincuenta y dos semanas, o sea, a partir de hoy, cincuenta y dos semanas, pudiéramos tener al setenta por ciento de la población mexicana vacunada, requeriríamos estar vacunando a un millón setecientas treinta y seis mil personas por por semana, por semana. Eso está muy por debajo de cuatrocientas mil. Entonces, sí, es una buena noticia que se inicie la vacunación, que se atienda también en los estados, y no solo centralizada en la Ciudad de México, pero es insuficiente. Pero te van a te van a contestar. Para que sea pronto. Lorí, te van a contestar, bueno, pero la señora doctora está hablando solamente del tema de la vacuna Pfizer-BioNTech, pero están ya por llegar otras vacunas, la vacuna de Moderna, la vacuna de CanSino, la vacuna de AstraZeneca, hablo solamente de aquellas antígenos que están siendo autorizados por la Comisión de Prevención de Riesgos Sanitarios, sumando Pfizer y sumando AstraZeneca y sumando la que me digas, CanSino, la Sputnik cinco, etcétera. ¿No se podría lograr ese objetivo de vacunar a un millón de personas cada día? Quizás se podría lograr, sí, pero no se está hablando de ellos, se está hablando que van a llegar cuatrocientas mil dosis, y con base en eso se está diciendo que muy pronto toda la población mexicana estará vacunada. Quisiéramos saber, precisamente estos, este es el detalle que le hace falta a la estrategia de vacunación, que no se plantea exactamente cómo pretenden que el setenta por ciento de la población quede vacunada en el mediano, en el corto, mediano plazo, vamos a decir, pues si le podemos llamar corto plazo el siguiente año, al ritmo que vamos ahorita de tener más de mil muertos por covid diecinueve por día en nuestro país, pues un año suma realmente una cifra catastrófica de muertos. Entonces, para detener la pandemia necesitamos por lo menos el setenta por ciento de la población vacunada. ¿Por qué no? ¿Por qué no el cien por ciento? ¿Por qué, por ejemplo, en el proyecto de vacunación, en el calendario establecido por las autoridades sanitarias? ¿Por qué? Bueno, a reserva de que comente si está bien o mal, ¿por qué no están incluidos, por ejemplo, los menores de dieciséis años de edad? Sí, bueno, esta es una pregunta muy importante que mucha gente le queda duda. Esto no es por omisión del gobierno, ni mucho menos, ni de la estrategia. Hasta este momento ninguna de las vacunas en su fase tres de experimentación, en los ensayos clínicos de fase tres, han evaluado a menores de dieciséis años de edad. Por ende, no puede ser recomendada la utilización de estas vacunas hasta que los ensayos clínicos se realicen sobre la población de menores de edad. Entonces, en este momento no están recomendadas las vacunas para menores de edad, ya que no se ha estudiado su seguridad y su eficacia en menores de edad. No tiene que ver con la estrategia, vamos a decir, específica de nuestro gobierno, sino porque los ensayos clínicos hasta ahora no han incluido a este grupo de edad. Pero también ese grupo de edad puede resultar peligroso y contagioso. Sí, es correcto. Ellos pueden terminar siendo quienes sigan impulsando la la propagación del virus. Es muy importante que se entienda esto, porque el setenta por ciento de la población, por el el la contagiosidad, es decir, el la transmisibilidad del virus. Este virus se calcula que cada persona que está contagiada infecta en promedio entre dos punto cinco y tres personas adicionales. Con base en este número, se estima que se requiere tener inmunizada al setenta, inmunizada al setenta por ciento de la población para conferirle protección a toda la comunidad, ¿OK? Este es el porcentaje crítico de inmunizados que se requiere. Ahora, con las nuevas cepas de virus SARS-CoV-2 que han sido reportadas en el Reino Unido, en Sudáfrica, se calcula que esos porcentajes del setenta por ciento tendrán que ser elevados al ochenta, ochenta y cinco por ciento o quizá más. Esto representa un reto adicional en las estrategias de vacunación. Pero bien, volviendo al tema, se necesita tener al setenta por ciento de la población vacunada, porque esta es la estimación del número de la del porcentaje de personas que se requieren vacunar para que la comunidad tenga esto que se conoce como inmunidad de rebaño, es decir, inmunidad comunitaria. Ahora, déjame preguntarte, el sector privado no podría también intervenir en este plan nacional gubernamental, de manera que en sus negocios, en sus farmacias, en fin, se pudiera conseguir vacuna y que la pague el que pueda pagarla. No es un caso, no es un asunto de alegarse hay justicia social o no hay justicia social, es un caso de de ser más prácticos y de alguna manera aliviar al gobierno la carga, el problema que se le viene enfrente. Sí, absolutamente. Ahora, ahorita, en este momento tenemos, tenemos un problema. Al principio, cuando se habló de que las vacunas iban a empezar a llegar a México, este tema se volvió como muy controvertido, ¿por qué? Porque inicialmente el doctor López-Gatell había dicho que las vacunas iban a estar restringidas únicamente al manejo gubernamental, queriendo decir que no se iba a dar autorización a la iniciativa privada a venderlas, distribuirlas y demás en el país. Esto, si se diera, sería un gravísimo error. ¿Por qué? Porque definitivamente hay mucha gente que no quiere esperar su turno, que no tiene necesidad de esperar su turno, que no quiere, no necesita que le den la vacuna gratuitamente, que más que gustosamente va a ir a pagarla. Entonces, estas vacunas que se pueden vender en el sector privado, desde luego, que esto quita una carga muy importante al gobierno de tener que hacer la vacunación masiva a la población. Esto, sin duda, es la estrategia correcta, que sea la iniciativa privada quien ayude a la estrategia gubernamental de vacunación. El detalle que tenemos ahorita es que ninguna de las vacunas que se están aplicando en este momento tienen formalmente una autorización como tal. Es decir, ahorita las vacunas tienen únicamente autorización para uso de emergencia, de emergencia. Es un tipo de autorización limitado. Esto impide que en este momento las farmacéuticas puedan vender a la iniciativa privada las vacunas, queriendo decir que ahorita el manejo tendrá que ser llevado cien por ciento a nivel gubernamental hasta que vengan las aprobaciones definitivas de las vacunas. Cuando las aprobaciones definitivas no como uso de emergencia, sino ya como uso general, entonces, entonces sí, podrán ser distribuidas y muchos países están contando con que esta va a ser la estrategia que permita llegar a ese porcentaje crítico del setenta, ochenta, o noventa por ciento de una población vacunada vía la iniciativa privada, sí. Queda muy claro lo que explicas, Lorín, Lorín, nada más se quería preguntar, ¿te parece bien, y con esto terminamos brevemente, te parece correcta la estrategia de estratificar a los segmentos de la población por edades cuando sabemos que el sector más productivo, el que tiene que salir a la calle todos los días a trabajar, a ganar el sustento de sus familias, etcétera, pues su edad fluctuará entre los veinticinco, los cincuenta años de edad, por abrir el margen a ser lo más amplio, y ellos son los que están siendo colocados al final de la cola, al final de la fila, ellos representan un mayor peligro de contagio, incluso mayor que los personas de sesenta años o de más que tienen necesariamente que quedarse, tomar las cosas con mucho más calma, o que otros segmentos de la población. ¿Por qué está bien diseñada la estrategia? ¿No se está tomando en cuenta, por ejemplo, lo que pasa con los asilos, con los reclusorios, el fin? Sí, no creo que la estrategia sea correcta, este es uno de los defectos principales, que no se está considerando, es decir, se hizo una estratificación arbitraria en grupos de edades. Empecemos por los adultos de mayor edad, por las personas de mayor edad, y de ahí vayámonos hacia los de menor edad cada vez. Queriendo decir que esta población, vamos a decir, entre los veinte y los veintiocho años, no le corresponde tener vacuna hasta entrado ya el veinte, veintidós, pero esto no es, es decir, esta estratificación por edades es una estratificación arbitraria que no creo que sea sensata, es decir, se necesita proteger desde luego primero a los grupos más vulnerables. La estrategia de iniciar por el sector salud, por los profesionales de la salud, es indiscutiblemente la adecuada. Si no se protege a quienes están protegiendo la salud de otros, pues esto todo se colapsa, ¿verdad? Primero ellos, definitivamente. De ahí hay que proteger a los grupos más vulnerables, sin duda. Pero en nuestro país, a diferencia de en muchos países países europeos, aquí un grupo vulnerable es ese grupo entre treinta y cinco y sesenta años, quienes nuestras estadísticas dicen que son quienes más se infectan y más están muriendo en México de COVID-19. No solamente esto, sino que es el grupo de edad que más se moviliza, por ende dispersa más el virus. Y no solo esto, sino aunado a lo anterior, este es el sector más productivo económicamente. La pandemia, la economía, no la podemos deslindar. Estamos en una catástrofe económica también. Entonces, proteger al sector más productivo, que encima de todo, económicamente productivo, que encima de todo, son en nuestro país, deben ser considerados como un grupo de alta vulnerabilidad, porque ellos son quienes en las estadísticas estamos viendo que son los que más se infectan y quienes más están muriendo. Entonces, la estrategia en ese sentido es muy equivocada. Suena, desde luego, bondadoso, vamos a proteger a los adultos mayores. Sin duda, no estoy diciendo que no se les proteja. Hay que proteger a los grupos vulnerables, sin duda. Pero la estrategia tiene que estar basada en evidencias, no en ocurrencias. Y se me ocurre que vamos a estratificar por edades. Esto es una ocurrencia que está basada en un criterio arbitrario. Hay que basarse en las evidencias científicas de lo que ocurre en nuestro país. Creo que esta estratificación por edades es un grave error, de hecho. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx